Yo te vi Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas? Bajar y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Y yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte Y ya no estabas más Intenté compensar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas? Bajar y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Y no pude ni siquiera